Amigos, bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. El día de hoy voy a reaccionar a Semicanos, Cuando los muertos suspiran con letra. Una canción que me dio el usuario MTRL, algo así, creo que es. Si me puedes dar tu nombre original, ningún problema. Yo después te puedo saludar en el próximo video, como corresponde. O si quieres guardarlo y mantenerlo en completo secreto, como un agente del Área 51. No pasa nada. Solamente es para saludarte y para agradecerte por esta reacción que realmente me interesa hacer. Que dices que tiene algunos toques de Mago de Oz y cosas por el estilo. Sin embargo, quiero escucharlo y tratar de no entrar en comparaciones. Sino que lograr de alguna forma darle su propia autenticidad. Porque hay muchas bandas que tienen toques de Mago de Oz, pero no por eso es que sean Mago de Oz. O no es por eso que vayan a hacer una copia. Nada que ver. Incluso a veces son un poco mejores. Pero nada, vamos a reaccionar, vamos a ver qué sucede. Todavía estoy un poco dormido. Pues el día de ayer llegué del trabajo. Entonces todavía mi cuerpo está un poco cansado. Estoy tratando un poquito de reaccionar. Y siempre mis reacciones van a ser, desde el jueves en adelante, puedo hacer reacciones más rápidas al canal. Porque los días de lunes a jueves, hasta las 2 de la tarde, estoy trabajando. Entonces se me hace muy imposible estar aquí activo o subir videos. Pero ya de jueves en adelante, ya puedo subir 3, 4 videos. Pero pretendo subir, semanalmente, unos 6 videos. Esa es la meta que me he puesto. Y espero conseguirla sí o sí. ¿De acuerdo? Vamos a la reacción. Vamos allá. Muchas gracias nuevamente por estar comenzando a comentar ya. Porque eso se valora. Permite que el canal vaya progresando. Y traer más material. Esto está grabando aquí. Perfecto. Vamos allá. Dale volumen. Ok. Como de culturas. Es un tren. Completamente de culturas antiguas. Me gusta eso. Rollo ritual. ¡Gracias! ¡Crescendo! ¡Cambio! ¡El riff! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Ja ja! ¡Gracias! ¡Harto galope! ¡Gracias! 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 Vivos, dualidad entre las flores Jade, volvo, sangre viva, fuego eterno Me gusta mucho Horizonte resplandece Armonía misteriosa Cuando los muertos nos miran Bomba, melodita Observando en tu recuerdo Cuando los muertos nos miran En el segundo recuerdo Ritmación, barroca de reo Eso, barroquero Ritmación, 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 barroquero Me parece que es muy interesante la propuesta Me gusta mucho el tema del gutural Porque es un gutural que no alcanza a ser completo Sino que se queda un poco ahí Entre voz natural y gutural Es como sangre muerta ¿De acuerdo? Traté de dar un ejemplo Cuando los muertos suspiron Me gusta esa como Juego que tiene la voz Y es después cuando ya comienza como Hace la voz un poco más ya melódica No full melódica Porque full melódica sería por ejemplo Cuando los muertos Suspiran Pero aquí es como no Es como un poco cerrada, un poco grave Y no acaba terminando Siendo full melódica pero si ya le da un toque más Una armonía La canción está muy buena Tiene toques incluso un poco de rock En algunas partes donde el riff ya descansa un poco Pero en otras partes hay mucho galope, mucho riff rápido Muy cañero con una batería constante El bajo también se escucha bastante bien Está súper grave Súper grave Y la verdad me ha gustado mucho la canción Me parece que es una propuesta muy interesante Como digo No sé si a todas las personas les va a gustar El género en sí Porque yo creo que este tipo de música Así no es No es quizás del gusto De todo el mundo Pero sí que Creo que Es porque no están acostumbrados Porque en realidad Todos están muy enfocados en el metal Regular ¿De acuerdo? En el metal de siempre Entonces De repente a la gente como que le Le cuesta un poco eso Pero a mí me ha encantado De un temazo Así que muchísimas gracias chicos Y nos vemos pronto Voy a liberar espacio Porque ya veo que el teléfono Está jodido de espacio Para hacer la próxima reacción Cuídense chicos Vamos a sacar esto por acá